Hoy es miércoles 24 de agosto y es de la información más relevante ocurrir en Michoacán durante las últimas horas. En Morelia, estudiantes y policías de tránsito salvan a adulto mayor y evitan que se lance de un puente. En Jacona, joven mujer fue ultimada a tiros en lomas de universidad. En Cengui atacaron a policías, hay dos heridos. El director de seguridad pública de Irimbo está desaparecido desde el domingo anterior. Llenario de Rosales, ejecutaron a dos hombres a bordo de un automotor. Arrancamos con información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarles. En esta ocasión vamos a transmitir el noticiero desde las caballas de Aligencia, ubicadas en Entrada Coencio. Un sitio muy agradable, vámonos de lleno con la información. Y es que en Morelia, una situación que da esperanza. Unas jovencitas estudiantes del CETIS observaron a un adulto mayor, un anciano, que trataba de lanzarse de un puente peatonal. De inmediato lo auxiliaron y junto con policías evitaron una tragedia. Un adulto mayor fue visto por algunas estudiantes cuando se preparaba para lanzarse de un puente peatonal del periférico Paseo de la República en la ciudad de Morelia. Las adolescentes pidieron ayuda al personal de la Dirección de Tránsito y Movilidad y afortunadamente se logró evitar que se hiciera daño. Fue la mañana del martes anterior, cuando las estudiantes del CETIS número 149, ubicado a un costado de libramiento en las inmediaciones de la colonia Los Ejidos, observaron al señor de 95 años de edad, que con trabajo se intentaba colocarse del otro lado del barandal de protección del puente, por lo que sin dudarlo se acercaron para auxiliarlo. Además, las jóvenes pidieron apoyo a los oficiales de la Guardia Civil, mismos que dialogaron con el susodicho, quien visiblemente afectado les narró que tenía problemas con sus familiares por una supuesta herencia y por ello su decisión de lanzarse. Luego de calmar al señor, los uniformados lo trasladaron al área de barandilla para recibir ayuda psicológica y determinar la mejor manera en la que se dará seguimiento a su caso para evitar alguna situación similar. Informo para Red 113, Luzma Cervantes. Por otro lado, nos vamos a Jacona, y es que una joven mujer fue asesinada a tiros. La Fiscalía General del Estado ha iniciado carpeta de investigación con relación al homicidio de una mujer, ocurrido durante la tarde del martes anterior en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas de Universidad en este municipio de Jacona. Respecto al hecho violento, se pudo establecer que vecinos del citado asentamiento solicitaron el apoyo de las corporaciones de auxilio y de la policía, ya que sobre la calle Química, casi esquina con Universidad, una mujer había sido atacada con disparos de arma de fuego. En cuestión de minutos llegaron los elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil, Sedena y Guardia Nacional, los cuales confirmaron el reporte. Enseguida arribaron los paramédicos de Protección Civil y bomberos municipales, pero la víctima ya se encontraba sin vida. La oroxisa fue identificada por sus familiares con el nombre de María Guadalupe N., de 31 años de edad, la cual vivía en la misma colonia donde ocurrió su asesinato. Hasta el momento se ignoró el móvil del crimen. Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado se dieron cita en el área de intervención y tras realizar las respectivas actuaciones, trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor, informó PAR, Red 113, Luzma Cervantes. En la misma ciudad de Jacona ocurrió otro homicidio, en este caso fue un hombre, ultimado en la colonia Lázaro Cárdenas. Tarde del martes anterior, en la colonia Lázaro Cárdenas, sujetos desconocidos asesinaron de tres balazos a un hombre. Hasta el momento, la oroxisa está en calidad de desconocido, a decir de las autoridades. Según datos obtenidos en la cobertura de la noticia, los operadores del C5I fueron notificados mediante una denuncia ciudadana de que había una persona sin vida en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles Avila Camacho y Abelardo Rodríguez. Al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Sedena, Guardia Civil y Guardia Nacional, quienes localizaron al ofendido con impactos de bala y tirados sobre el pavimento, por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos. Minutos después, llegaron los socorristas de Protección Civil y bomberos municipales, los cuales confirmaron el deceso del individuo, mismo que tenía entre 25 y 30 años de edad. Persona que vestía pantalón de mezclilla, playera color azul marino, tenis color negro y gorra. El perímetro fue delimitado, mientras que el personal de la unidad especializada en la escena del crimen embaló tres casquillos percutidos calibre 40 milímetros. Después subieron el cadáver a una ambulancia de uso fuerense y lo llevaron a la morgue en espera de que se identificado en las próximas horas. La noche de ayer martes se reportó una agresión a balazos en contra de elementos de seguridad pública de Cengio, luego de que los uniformados supuestamente detectaran una patrulla clonada y otra camioneta, cuyos ocupantes al notar la presencia policial comenzaron a dispararles, dejando como saldo preliminar dos oficiales heridos. En la cobertura noticiosa se supo que compañeros de los atacados comenzaron a solicitar apoyo a las corporaciones de seguridad del municipio y de las demarcaciones aledañas, luego de que sus compañeros fueran agredidos con armas de fuego en las inmediaciones del sitio conocido como Carindapaz. De forma extraoficial, trascendió que los uniformados y heridos llegaron a la zona centro de Cengio, donde fueron auxiliados sin que hasta el momento se haya revelado su estado de salud. Lo anterior desató un fuerte operativo coordinado en la región en busca de los agresores, sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial sobre lo ocurrido. Informó PAHRED 113, Luzma Cervantes. En Irimbo, también al oriente de Michoacán, suma ya tres días desaparecido el director de Seguridad Pública. Juan Flores Ortega, director de Seguridad Pública al municipio de Irimbo, se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 21 de agosto, por lo que, una vez denunciado el hecho, se ha emitido la ficha de búsqueda correspondiente. Trascendió que el mando policíaco salió del municipio de Irimbo con rumbo a la ciudad de Morelia. Sin embargo, desde entonces se ignora su paradero, por lo que los familiares acudieron ante la Fiscalía General del Estado para presentar la correspondiente denuncia por su desaparición. Por lo anterior, y de acuerdo a los protocolos de búsqueda, la Fiscalía emitió la ficha correspondiente en la que se detalla que el desaparecido tiene 59 años de edad, viene 1.67 metros de estatura, pesa 75 kilogramos. Él vestía al momento de su desaparición una camisa de color salmón, un chaleco café, pantalón de mezclilla café y botas del mismo color. En Paracho, autoridades comunales, policías son arrollados por un tractocamión, hay un muerto y una lesionada. Trágica noche vivieron los elementos de la policía comunal y en sí la población, luego de que un camión tipo Thornton arrollara a dos policías en el lugar conocido como El Plan, en los límites con la comunidad de Aranza. Los uniformados, al parecer, mantenían un filtro de revisión. Poco antes de las 10 de la noche, circulaba el camión de referencia en dirección de Paracho hacia esta comunidad. Al final de la recta, antes de iniciar las curvas y la cuesta, se hallaba el filtro de la policía comunal. El chofer del camión tipo Thornton no detuvo la marcha, creyendo tal vez se trataba de un asalto. Una pareja de policías fue arrollada. Se trata de Ignacio L., de 46 años de edad, e Irma A., de 44 años, ambos vecinos de esta localidad. Ignacio fue arrastrado por el camión, sufrió fractura de cráneo, de una pierna y de graves lesiones en el abdomen. La mujer, aunque se recupera, está con lesiones de consideración. Paramédicos del Cuerpo de Rescate los auxiliaron y trasladaron al Seguro Social de Paracho, donde dejó de existir el policía. El camión quedó parcialmente atravesado en la carretera. El chofer aprovechó la confusión del resto de los policías que auxiliaban a sus compañeros y huyó entre las milpas. A pesar de que lo buscaron, logró escabullirse. Hubo gran movilización en la comunidad prácticamente durante toda la noche. El camión fue llevado y resguardado por una grúa. Hubo bloqueo carretero a la altura de donde se ubica una barricada, en la entrada al pueblo. Al cierre de esta información no se terminaba aún los pasos a seguir. Informó Párez 113, Los Macervantes. Nos vamos a Estario de Rosales y es que una agresión a balazos cobró la vida de los dos ocupantes de un automóvil. Dos hombres desconocidos que viajaban en un auto fueron atacados a balazos sobre la carretera Ario-La Huacana. Ambos perecieron mientras que su unidad terminó por impactar contra una camioneta que se encontraba en la zona. El hecho violento fue reportado al servicio de emergencias, por lo que se movilizaron oficiales de la policía municipal. Mismos que a la altura del basurero, hallaron un vehículo Nissan Zuru de color rojo, con ocho impactos de proyectil de arma de fuego en su carrocería, observando que dentro del coche había dos masculinos inconscientes. Paramédicos confirmaron el deceso de ambas personas. Acto seguido, los uniformados acordonaron el perímetro para evitar la contaminación de evidencias y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado. Los auroxizos no fueron identificados durante las primeras diligencias, siendo enviados sus cuerpos al Servicio Médico Forense de la región, en espera de que acudan sus deudos a reclamarlos, informó Párez 113, Luzma Cervantes. En tanto, en Uruapan, un joven fue asesinado a tiros en la Colonia 7 de Mayo. Un hombre joven perdió la vida al ser atacado a balazos por delincuentes desconocidos en la vía pública de la Colonia 7 de Mayo de la ciudad de Uruapan, siendo ignorado hasta el momento el problema móvil del asesinato. El agraviado de quien se desconoce su identidad caminaba sobre la calle 3. Cuando los pistoleros le salieron al paso, le dispararon en repetidas ocasiones y enseguida huyeron. Vecinos de la zona, al percatarse de lo sucedido, solicitaron ayuda al número de emergencias 911. Para atender la emergencia, al lugar arribaron los paramédicos de ERAP, quienes hallaron al susodicho tirado en medio de un charco de sangre e intentaron auxiliarlo, pero lamentablemente ya había perecido. A decir de las autoridades, el finado tenía aproximadamente 20 años de edad. Los elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil acordonaron la escena del crimen y, más tarde, los peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de emprender una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para iniciar la correspondiente carpeta de investigación. Al término de las actuaciones, el cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense y trasladado a la morgue de la región, hasta donde se espera que acudan sus deudos para identificarlo, informó Barret 113, Los Macervantes. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. Las mejores piezas, grandes presentaciones, deliciosa gastronomía y la magia de uno de los pueblos más hermosos de Michoacán, en la 47ª Feria Internacional de la Guitarra de Paracho 2022. Disfruta, además del Festival Internacional de la Guitarra, el concurso nacional de lauveros y el concurso de juguete michoacano y miniatura. Te esperamos del 6 al 14 de agosto. Paracho Enamora, Michoacán, el alma de México, gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros, ahora vamos a seguir con información general. El gobernador del Estado, Alfeo Ramírez Bedoya, llama a integrantes del SESMICH a trabajar en unidad de beneficio por el Estado de Michoacán. En sesión del Consejo Económico y Social de Michoacán, el gobernador Alfeo Ramírez Bedoya destacó la importancia de generar con los integrantes de esta estructura un espacio de consulta, orientación y creación de políticas e ideas que beneficien a los sectores sociales, económicos y productivos del Estado. El Consejo está integrado por 50 titulares y 50 suplentes del área agropecuaria, forestal y pesquera, empresarial, transporte, educativo, cultural y científico, medioambiente, salud, pueblos originarios, religioso y sociedad civil organizada, que atendieron la convocatoria conforme a la ley y donde la designación del presidente pasó al pleno del Congreso del Estado. Ramírez Bedoya compartió que en Michoacán se requiere de armonía, reconciliación, trabajo en unidad y equipo para potenciar el valor de la historia, de los pueblos originarios, del medioambiente, el campo, la cultura y su ubicación geográfica sin ponderar intereses individuales y políticos, sino privilegiar la voluntad del servicio en favor de la población. Nuestro gobierno es cercano a la gente, a los sectores, al diálogo sin prejuicios, discriminación. Un gobierno honesto que requería Michoacán para dar resultados con honestidad y trabajo, apuntó el mandatario. Por su parte, Eduardo Orihuela Estefan, presidente del Consejo Económico y Social de Michoacán, comentó que gracias a la voluntad de los ciudadanos y el gobierno actual se relanza el SESMICH, integrado por una red de líderes fuertes, con perspectivas diferentes con un objetivo basado en el respeto, la confianza, tolerancia, para trabajar en común por el crecimiento de Michoacán. Asistieron al evento el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el titular de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la consejera del sector de Comunidades Originarias, Jennifer Martínez Murillo, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, así como empresarios, académicos, alcaldes y la sociedad en general. En Morelia, el gobernador Bedoya y City Banamex inauguraron la exposición Los Caprichos de Goya. Esto en el Centro Cultural Clavijero es totalmente gratuita. El gobernador Alfeo Ramírez Bedoya, acompañado de la presidenta honoraria del DIF Michoacán Grisel Tello Pimentel y de Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural City Banamex, inauguraron la exposición Los Caprichos de Goya en las instalaciones del Centro Cultural Clavijero, donde se podrán apreciar 80 grabados de Francisco José de Goya y lucientes hasta el 7 de noviembre. Irerio Ortiz Silva, subdirector del Centro Cultural Clavijero, mencionó que esta exposición es una colección de fomento cultural City Banamex, por lo que el Centro Cultural Clavijero tiene la fortuna de contar con uno de sus acervos culturales, al ser una de las máximas exposiciones a nivel mundial que solo se presenta en algunos países. Son un total de 80 grabados en agua fuerte, punta seca, de finales del siglo XVII, que se podrán apreciar por miles de michoacanos y turistas de manera gratuita. Desde esta fecha hasta el 7 de noviembre del 2022, donde el tema principal de la colección son los vicios humanos del siglo XVII y XIX, pero que todavía son vigentes en la actualidad. La muestra fue realizada entre 1793 y 1796 por Francisco de Goya y Lucientes, mismos que aparecieron publicados por primera vez en 1799 en Los Caprichos de Goya. El pintor no solo criticó con agudez el pensamiento y la sociedad de su época, sino que también abrió nuevos caminos en la creación plástica y el goce estético. Acompañaron al gobernador, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, el director de Producción Artística y Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado, Janicio Rangel Guerrero y el director general de Citi Banamex, Manuel Romo Villafuerte. La sentencia de la Suprema Corte sobre Autogobiernos únicamente aplica a Tangamandapio, detalla la Secretaría de Gobierno. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que elimina de la Ley Orgánica Municipal el reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas al autogobierno y presupuesto directo, solo tiene efectos en el municipio de Tangamandapio por ser este el promotor de la controversia constitucional, aclaró la Secretaría de Gobierno de Michoacán. Así lo definió la Suprema Corte de acuerdo a la comunicación enviada tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo de la entidad, por lo que la legislación municipal no tiene modificaciones en los 112 municipios, toda vez que el Resolutivo especifica que solo tendrá efecto entre las partes involucradas en la querella. En la sentencia de la controversia número 56 diagonal 2021 se especifica que, en un plazo no mayor a 120 días naturales, el municipio de Tangamandapio deberá actualizar todos sus reglamentos y específicamente modificar o crear un reglamento municipal para dotar atribuciones a las jefas o jefes de tenencia y autoridades auxiliares según considere conveniente y de acuerdo con los lineamientos señalados en la presente ley. Por lo anterior, únicamente Tangamandapio tendrá que modificar su reglamentación a la brevedad como municipio interesado tras promover el recurso. Con lo anterior, todas las comunidades de los demás municipios continúan con sus derechos al presupuesto directo salvaguardados. En ese sentido, el Gobierno del Estado reitera su postura de promover el libre ejercicio de los recursos de los pueblos originarios siempre en el marco del respeto a las normas. La Coepris realizó verificación sanitaria en el Cerezo de Apatzingán. Como parte de las acciones para fortalecer el bienestar de quienes están internos en el Centro de Reinserción Social de Apatzingán, la Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, verificó las instalaciones de este centro penitenciario. Durante la inspección, se realizó la toma de muestras de agua de la red para determinar si estaba clorada y apta para el consumo humano, y con ello evitar enfermedades gastrointestinales de la piel y conjuntivitis. Además, fue verificada el área de cocina y comedores para constatar que sus procesos de desinfección y preparación de alimentos se realiza con estándares de limpieza, se tengan los alimentos en buen estado, congelados y refrigerados. Para asegurar el buen estado de los medicamentos y farmacia controlados, se supervisó el área de farmacia, así como la enfermería, donde se atiende a los internos para revisar que se encuentren dentro de la norma con el equipo de insumos médicos necesarios con que se debe contar un consultorio. Asimismo, se entrevistó al personal que atiende los consultorios médicos, dentales y nutricionales, y se les brindó una asesoría técnica sobre la infraestructura sanitaria que deben tener, así como los insumos mínimos para atender a los pacientes y personal administrativo. Por último, el personal de Coepris realizó un recorrido por las áreas de internamiento para observar las condiciones de sanidad básicas y revisar las condiciones en que se encuentran las instalaciones hidráulicas, a la par de que se valoró la infraestructura del cerezo y el manejo que le dan a los desechos. En Uruapan, la treceava edición del Festival del Elote Azul, el próximo 2 y 3 de septiembre. La edición número 13 del Festival del Elote Azul tendrá lugar el sábado 2 y domingo 3 de septiembre en el Auditorio Comunal de Uruapan, donde se expondrá y expenderán los diversos productos derivados de esta especie agrícola. Al respecto, la regidora de Cultura y Turismo, Juliana Ramírez Gómez, indicó que se contempla además una gran variedad de eventos culturales como danzas y cantadores de piroecas. Agregó que durante una rueda de prensa que tuvo lugar en la capital del estado, estuvo acompañada por el director de Turismo Municipal, Javier Espinosa, donde dieron a conocer la serie de actividades que habrán de desarrollarse durante estos dos días. Agregó que de acuerdo a las estimaciones del comité organizador del Festival del Elote, se espera una afluencia de 1.500 personas y una derrama económica de 600.000 pesos. El primer día participarán las siguientes agrupaciones, Mintista, Cinepi, Uruapan y Anapu, Los Consentidos de Tarecuato, Danza Mexica, Danza de Panaderas de Tarecuato, Danza de los Viejitos de Curupo, Elevación de Globos de Cantoya y Juego de Pelota Guaranca por representantes de Angaguan. Para el domingo 3 de septiembre, agregó Juliana Ramírez, inician Los Amigos de la Sierra de San Lorenzo, Los Hijos del Lago de Janitzio, Los Rayos del Sol Papus de Angaguan, Orquesta Tianguio de Tingambato, Los Curpites de Angaguan y la Orquesta Joscuecha, Juvenil Femenil de Charapan. Estrecha Alfonso Martínez Alcázar vínculos de integración con extranjeros que viven en Morelia. En Morelia se necesita orden y atracción del turismo para dar una mejor calidad de vida a visitantes y habitantes, destacó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar durante una reunión que sostuvo con extranjeros que viven en la ciudad. La organización civil American United, encabezada por Wayne Brester, originario de Arizona y quien dedica en Morelia desde hace 13 años, explicó que este acercamiento busca que los americanos que viven en Morelia integren cada vez más con los morelianos su cultura y costumbres. En ese sentido, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar reiteró su disposición y apoyo a estas organizaciones ciudadanas. Asimismo, reafirmó su compromiso para dar a conocer las bellezas de Morelia tales como el centro histórico que cada año es disfrutado por miles de turistas. Consideró que este grupo tan nutrido de personas originarias de Estados Unidos pueden aportar mucho a la sociedad moreliana e incluso ser invitados a las actividades de relevancia para la ciudad colaborando en el campo del arte y la cultura. Martínez Alcázar refrendó el interés de su gobierno municipal por impulsar cada vez más la atracción del turismo de manera que, así como lo ha hecho la comunidad americana, más extranjeros no solo vengan a visitar el municipio, sino que en un futuro se queden a vivir en Morelia. En Zitácuaro, servicios básicos para todos es el objetivo del ayuntamiento del alcalde Antonio Ixtlagua, Corihuela. En el Escobal, la tenencia de San Juan Zitácuaro, el alcalde Antonio Ixtlagua, que inauguró la ampliación de una red eléctrica a beneficio de 80 personas. Servicios básicos para todos es el objetivo de nuestro gobierno de soluciones, refirió el presidente municipal. Dijo que aún hay muchas localidades de Zitácuaro que no cuentan con alumbrado, agua potable o drenaje, y son quienes tienen prioridad en esta administración. La obra entregada incluye lámparas, postes de concreto de 12 metros de alto, un transformador y lámparas LED que beneficiarán a decenas de familias. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo. Les agradecemos el esfuerzo de atención. Les recordamos, lo invitamos a que nos acompañe en las diversas plataformas de Red 113. Nos encuentra en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, así como Red113. Yo soy Marcos Morales y les deseo que tengan todos una excelente tarde y noche. Gracias por ver el video.